La banda Mordor es el único exponente del backing metal en la isla hasta el momento. Gustavo Rodríguez Luque los entrevistó en su guarida situada en Cienfuegos, La Perla del Sur. Bueno amigos, seguimos aquí en este video Sainz. Tenemos el placer de estarle entrevistando a Mordor aquí en su corte general. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo surge Mordor y quién nos integra a tu maestro? Bueno, Mordor surge mediante inquietudes que tenía como músico. Yo desempeño desde el 2004 como bastante en la agrupación Dana, una agrupación consagrada aquí del patio. Y siempre quise hacer, no sé, la música que me gusta, no sé, otros géneros, otras inquietudes que tenía musicalmente. Y entonces, nada, en el 2006 me reúno con unos colegas y empezamos un proyecto, empezamos a componer. Al principio teníamos otro nombre, nos íbamos a llamar Gondor. Siempre basándonos en El Señor de los Anillos, siempre tuvimos bien claro que todo lo que girara alrededor del grupo iba a ser, es decir, basado en El Señor de los Anillos, basada en Nota R. Tolkien y otros escritos de Tolkien también, como decir, Marivión, Aventura de Tom Bombadil y esas cosas. Empezamos a componer, pero bueno, no se consumó nada porque hubo flojera con los grupos. Los integrantes que había en aquella época no estaban comprometidos con lo que queríamos hacer y esas cosas. Al final, en el año antes pasado, en junio del año antes pasado, empezamos. El guitarrista Alejandro, que está aquí hoy, pero el guitarrista es líder de la banda. Yo, tocando el bajo. Edwin, el cantante, cantando y la batería era secuenciada. Como a los, no sé, a los cuatro o cinco meses, entró otro muchacho a tocar el bajo. Llegó a sumir la guitarra, seguíamos secuenciados. Después, el bajista que estaba, salió, tenía problemas con la universidad, que se yo. Entró Alain, Melkor, el actual bajista de la banda. Y entró Harry, un muchacho que fue baterista del grupo Asgard, de aquí de Cienfuegos también. A tocar, estuvo tocando como tres meses con nosotros y después, la adquisición. Javier, entró a tocar con nosotros y fue el protagonista de un cambio, como una metamorfosis que sufrió el grupo. En aquella época, hacíamos una onda mucho más escandinava, un metal un poco vikingo, un metal de guerra. Y entonces, entró él, le dio una cadencia un poco más acelerada al grupo y el grupo tomó el rumbo que tiene ahora. Fuimos directo al desmetal melórico como tal. ¿Y hasta qué punto, ya tenemos la grabación, hasta qué punto estuvo influenciada la obra de J.R. Talking, en la movición del disco, en las letras? No, todo, todo tuvo que ver. Porque nosotros, las letras, todas son basadas en El Señor de los Anillos. Entonces, la primera producción de Dark Tower, se llama así, La Torre Oscura, de Dark Tower, son cinco cortes y un intro. El intro se llama Middle Earth, Tierra Media. Y fue, no te voy a decir que fue una obra maestra, pero bueno, en ese momento era lo que queríamos lograr, era el sonido que queríamos lograr, el sonido que tenía la banda en ese momento. Era como sonaba la banda, era el metal que estábamos haciendo. Es una onda, ya te dije, un poco vikingona, muy influenciada por el folk metal, el folklor escandinavo y eso. Entonces, fue algo bastante bueno para nosotros. Nos sirvió para estar nominados al premio Cuerda Viva ese año, en la categoría Mejor Demo de Rock Metal y Mejor Banda de... Ajá, Mejor Banda Novel y Mejor Demo de Rock Metal. Y en la parte musical, ¿de qué banda se influencia o qué estilo? En aquella época, nos influenciamos mucho por Turiza, Fintroll, In Extremo, bandas muy folclóricas, Tiffin, Amuhamar. Esas influencias no han pasado de largo. Ahora también nos influenciamos en ese tipo de grupos, pero es menos, ¿me entiendes? Las marchas de guerra sí siempre han estado presentes, la cadencia en los medios tiempos siempre ha estado presente. Pero ahora las influencias son otras, nos influenciamos mucho de Amuhamar, una banda que todos en el grupo somos seguidores y las influencias son totalmente de Amuhamar, mucho al Kéneme, Kéneme, mucho, mucho, mucho al Kéneme. Y bandas como Nevermore, así, desmetal muy técnico, quizás de Nael también, de la vieja escuela del desmetal. Vamos a hablar ahora de la producción musical. Tienen una sola. Ajá. ¿Cómo fue el proceso de grabación, la distribución, la aceptación que tuvo el disco? La grabación la hicimos casera, fue una grabación, una producción independiente, la hicimos en casa de Fabio, el baterista de Dana. Se hizo en poco menos de un mes, se hizo. Y entonces, nada, nos funcionó genial. Le dimos la promoción que pudimos darle, porque tú sabes que aquí no hay nadie que se encargue realmente de promocionar un producto musical de las bandas de rock. Y entonces, hay mucha gente que recibió la producción y la respuesta del público fue genial. A todo el mundo le cuadró. Incluso en el extranjero hubo una corporación, creo, que es Inglaterra. Algo de eso ahí, que está interesada en el material, pero bueno, nada de eso al final se concretó. Lo que estamos ahora en proceso de grabar otro disco, se va a empezar a grabar ya otro disco, con formato de disco, estoy hablando de discos, doce temas, una cosa bien oficial. Producción independiente también. Bueno, en The Dark Tower, ¿por qué deciden mezclar la obra de J.R. Tolkien con este tipo de música? Si no tiene asociado, J.R. Tolkien nada de ese tipo de música. La obra de Tolkien se basa en toda la mitología de Europa. La mitología escandinava, la mitología inglesa, toda la mitología de la Europa medieval. Entonces, a ver, todos somos fanáticos al libro y a la saga de J.R. Tolkien también. Y a la literatura que hizo, en general. Y para salirnos un poco de las tendencias actuales. Todo el mundo ahora le escribe que si lo que está pasando en el mundo, que si la actualidad del país. Y, ¿entiendes? Es una rebeldía total, las letras se basan mucho en problemas sociales. A ver, no queríamos nosotros mismos, nosotros mismos recalcarnos lo que nos está pasando, ¿entiendes? Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, hay muchas cosas que están pasando en el país. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo, nadie está excepto de lo que pasa en el país y en el mundo. ¿Por qué volverte tú mismo a decir, está pasando esto? ¿Entiendes? Queríamos transmitir un mensaje un poco más conceptual. No sé, brindarle a la juventud, ¿entiendes? La literatura. El problema de la literatura es que es un mundo fantástico. Tú te puedes crear cualquier cosa con la literatura. ¿Entiendes? Una cosa, vaya, por lo menos a nosotros nos funcionó de maravilla hacerlo con la obra de J.R. Tolkien. Por ejemplo, también tenemos canciones como Beowulf, que es basada en un poema escandinavo, el cantar de los nivelungos y esas cosas, que son leyendas escandinavas que no tienen nada que ver con el Señor de los Anillos, pero toda la base del Señor de los Anillos. ¿Cómo aprecian su inserción dentro del movimiento de rock cubano? Es decir, la planificación, la agencia, qué tal juego con la agencia, y los conciertos, cómo está el año de este concierto en el año de muerte. En el año hemos tocado bastante. La inserción de Mordo en el mundo del metal cubano y en el mundo del rock cubano para mí ha sido muy positiva. Hemos tocado en casi toda la isla. La aceptación del público ha sido maravillosa. Nunca pensé que la gente fuera a aceptar una banda que yo hiciera así. Todo el mundo me veía como el cantante de Dana. Y hay mucha gente que la ha chocado, ¿me entiendes? Verme tocando hitatra en una banda y alejado del micrófono, como me dijeron los Imagua, de territorio en La Habana. Pero ha funcionado genial. Hemos tocado en La Habana, hemos tocado en Ciudad Metal en La Habana y en el Marcin Rock. Ciudad Metal hemos participado dos veces, en Placeta. Hemos estado invitados a festivales en Onguimno. Pudimos ir, pero bueno, por allá también íbamos a estar. Y así hemos estado, y con la agencia, por lo menos la relación que hemos tenido con las veces que hemos tocado en Marcin ha sido positiva. Bueno, vamos a centrarnos en Cienfuegos. ¿Qué creen de la escena de Cienfuegos? ¿Cómo lo recibe el público? En general, ¿cómo ven todos aquí en Cienfuegos en movimiento? Vale, decirte, la escena de Cienfuegos para mí es una escena que está carente de... De principios. Ajá, de principios, de... De ética profesional. De idealismo. ¿Me entiendes? Los rockeros de Cienfuegos no se puede decir que son rockeros. ¿Me entiendes? Son muchachitos que están en el rock creo que por moda. Son gente que no escucha música. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que sea la mayoría. Hay gente que sí escucha, que se informa, que trata de... Pero la gran mayoría están aquí porque se ponen un pantaloncito bonito, porque tienen un celular Blackberry. Y entonces porque está de moda parece tener un vistecito para el lado y hacerse el frico. Entonces los ves en el malecón, no sé, lo mismo te bailan con Black IP y que van a un concierto de Dana a mover la cabeza ahí, por decirlo de alguna forma. La escena metalera en Cienfuegos está perdida totalmente. Aquí no hay nadie que tú puedas decir, exceptuando cuatro o cinco gente. No, soy medalero, me gusta el metal. No, esa palabra metal en Cienfuegos creo que nadie la usa, ¿entiendes? Aquí la gente, no sé, lo mismo le da estar en una discoteca ahí en el Bain, que está en un concierto de aquí. En la aceptación del público Cienfuegos con la banda, yo creo que el público que le interesa el metal y la propuesta de Mordor ha sido positiva. La gente nos ha apoyado bastante y le gusta, le ha gustado la banda aquí a los conocedores del género. ¿Qué pasa en Cienfuegos también? Las bandas consagradas como Dana, que han alcanzado un estatus de en un momento determinado ser profesionales, ¿entiendes? Han tenido que comercializarse, ¿entiendes? Porque perteneces a una empresa, porque te exigen la rigurosidad de ser rentable a una empresa. Y han tenido que ir mordeando su, no sé, su música, ¿entiendes? A lo que quiere el público. Los muchachitos ahora están por la cuerda de que quieren oír la música que oyen en su casa, en el concierto. Y entonces van al concierto a pedirte un cover de Sistema Obedama, a pedirte un cover de Droga y Pool. Y eso es lo que las bandas consagradas que tienen un espacio le están proponiendo al público. Se han olvidado mucho de su material, del material propio, ¿entiendes? De las composiciones propias. Están pensando mucho más como músicos que como arreglistas, ¿entiendes? Eso se ha puesto de moda en la provincia. Y entonces el público, por supuesto, que es un poco que rechaza el material de propia factura. ¿Entiendes? Es lo que te puedo decir de la escena. Bueno, se aprecia un ojo del movimiento audiovisual o de videoclip en Cuba, ¿no? ¿Cuándo Mordo empieza a sumarse a la lista, no? Bueno, pensamos que para este año 2012. Pensamos, no. Te doy la certeza de que va a haber un videoclip en Mordo. Lo vamos a hacer con un tema que es muy especial para nosotros. Va a estar incluido en nuestra segunda producción discográfica. Que todavía no te puedo decir título porque no lo hemos escogido. Lo que sí le puedo decir que va a ser de 12 temas. Y va a ser con un tema muy, muy especial. El videoclip va a ser con un tema muy especial para la banda. Es un tema que nos ha funcionado donde quiera. Donde quiera. Es un tema que queremos, que queremos mucho. Que se llama Deberén y Lutién. Está basado en una ley, en un poema que está en el Silmarillion. Que es como el Romeo y Julieta de J.R.L. Es una historia entre una elfa y un hombre. Que no, no podían estar juntos por el problema de la inmortalidad de los elfos. Y la mortalidad de los hombres. Al final su amor se impuso sobre eso. Y el amor triunfó sobre todo. Y pudieron estar juntos. Entonces, ese tema tiene dentro de su concepción. Pedazos de la melodía, de la composición musical. Que se hizo para la película Romero y Lutién. Entonces, es muy especial para nosotros. Ha funcionado genial. A todo el mundo le gusta. Y ese va a ser el tema del videoclip. Se llama Deberén y Lutién. Y ya para el año que viene debemos estarlo grabando para finales de febrero. Finales de febrero, es decir. Ah, otra pregunta. ¿Por qué viviendo en un país tropecial como es Cuba? Es decir, practicar música escandinava. Relativamente escandinava. Esto todo viene por el mismo enfoque del Señor de los Anillos. La mitología nórdica, la mitología escandinava. No es que vivamos en un país tropical y queramos hacernos escandinavos. Es que esa es la música que hemos consumido siempre. La música que le gusta a todo el mundo en el grupo. La cultura que nos gusta. Por supuesto, riquísima. La mitología es muy, muy, muy rica. Todo el mundo conoce la mitología. Ahora mismo todo el mundo puede hablarte de mitología griega. Todo el mundo quizás puede hablarte en Cuba de mitología afro-cubana o mitología africana. De mitología escandinava no vas a ver nadie hablando porque son muy poca gente. Dentro del movimiento de Rossi hay mucha gente. Pero a nivel general, que conozcan de eso creo que hay muy poca gente. Y entonces, es verdad que vivimos aquí, que decidimos hacer una música, como tú dices, un poco escandinava, un poco europea, pero no deja de ser cubano. Siempre lo he dicho, en todas mis entrevistas lo he dicho. Nosotros hacemos metal europeo pero es cubano porque vivimos en Cuba y nunca hemos renegado de ser una banda cubana. ¿Entiendes? Vamos a ser cubanos aunque nos vayamos, no sé, para Japón, a tocar en Japón, vamos a ser cubanos. El metal se está haciendo aquí en Cuba. Somos tan cubanos como la charanga banera o como Bambam o como cualquier otro. Que no hacemos timba ni salsa, que es metal, pero es metal cubano. Es decir, me parece que no es metal escandinavo, ni europeo, ni nada de eso porque estamos aquí. Las influencias están, pero el metal es bien cubano. Bueno, de los miembros, a ver qué formación tiene. ¿Son músicos de escuela o tienen otra formación docente? Todos somos empíricos, todos somos empíricos. Nadie ha estudiado en la escuela ni nada. Todo el mundo es autodidacta, todo el mundo se ha puesto, ha cogido una guitarra, el que no ha cogido un bajo, este juega la batería. Y así nos hemos puesto a estudiar nosotros mismos como instrumentistas, a superarnos mucho porque la música que estamos practicando nos exige mucho. Nos exige mucho porque es una música bien técnica, tiene muchas influencias del jazz, del blues, de muchas cosas, muchas músicas. La música clásica la hemos incorporado, tenemos incorporadas melodías de Beethoven, el cantar de los nivelungos, el Warner, esa de Román y Julieta de la que te estaba hablando. Y hemos tratado de superarnos como músicos, pero todos somos empíricos. La alineación del grupo empezamos siendo cuatro, después fuimos cinco, se nos formó bateristas y ahora somos siete. Tenemos tres guitarras, es decir, un cantante líder, un frontman, un chorista, bajo y la batería. Somos siete. Bueno, ya la próxima semana va a ser el Eurometal. ¿Qué piensan ahí? ¿Están con algún tema? ¿Qué creen del festival como la concepción que tiene el Festival de la Música Europea? Yo creo, compadre, realmente que el festival llegó en un momento en que a nuestra escena cubana le hacía falta, un festival como este. ¿Me entiendes? Que la gente sepa que en Cuba se está haciendo metal melódico porque ahora está de moda, yo no tengo nada en contra de ningún género musical. Yo soy rockero por encima de cualquier cosa. Cualquier cosa que suene a rock yo lo valoro y se respeta. Pero ahora está de moda, no sé, el metalcore, el decor, el discocore ese que hay ahora también. El dualcore. Cualquier cosa que tenga que ver con el core ese atrás, entonces a los muchachitos les gusta. Y como que la gente ha obviado mucho el metal como tal. Y yo lo aplaudo, aplaudo mucho que se hayan interesado en hacer un festival como ese. A los organizadores les doy mi visto bueno. Y vamos a dar lo mejor de nosotros en ese festival para que la gente se lleve la mejor opinión del festival y la mejor opinión de moldo. Es un placer para nosotros inmenso que nos hayan escogido. Ya que nosotros practicamos el desmetal melódico, pero no deja de ser desmetal. Es una propuesta muy fuerte para los grupos que escuché que van a estar en el cartel, por lo menos el día que nosotros tocamos. Y un placer inmenso. Y para mí tiene todos los méritos del festival. Para mí va a ser un éxito y creo que se va a repetir y debe repetirse. Y creo que la agencia de rock e incluso todos los medios que tengan que ver con que un evento de este tipo se realice, deben a partir de este ponerle un poco más interés a ese tipo de festival y a este en común. Bueno, ya resumiendo un poco. Los planes futuros de la banda y tienen las cámaras disponibles a decir lo que quieran al público que sigue a Mordor y el metal cubano en general. Los planes futuros, compadre, es tocar. Eso lo he dicho en casi todas mis entrevistas. Nosotros estamos dispuestos a tocar donde sea, donde nos inviten. Queremos llevarle nuestro metal a todos los lugares de Cuba y a todos los frikis de Cuba para que la gente, no sé, escuche el grupo y vea la propuesta del grupo. En los planes está el videoclip, como te dije, la grabación del disco. Y no sé, quizás habrán otros planes que vengan sobre la marcha, pero ahora los que tenemos son esos. Y mensajes que quiera mandarle así a los seguidores, porque tenemos bastantes seguidores. En los que hemos tocado, hemos reclutado seguidores y estoy seguro de que vamos a seguir reclutando. Y compadre, que sigan esperando mucho de Mordor. Va a haber Mordor para rato y que esperen que nunca los vamos a decepcionar. Siempre vamos a estar haciendo metal para que escuchen, metal bueno, música buena, para que la gente pueda escuchar y pueda disfrutar de ella. Y eso, ya. No tengo mucho más que decirle a la gente que sigue la banda. Que nos van a ver por ahí, que esperen de nosotros, que ya nos verán por ahí. Es Mordor para rato. Ancestor nos trae I Am The Truth. Ancient Noise Of Terror. Hell Commander. Narcometal Nothingers. One Light Me Need. One Light Me Need. Solo Myself. The Light of the Soul Kill the Pope, Execution 2 Kill the Pope, Execution 2 Y el cover a Zeus, El Renacer de los Muertos En esa época era una constante confrontación de música, ¿no? Yo tengo esto, te lo presto, yo cojo aquello, te lo presto Pero yo recuerdo el día que me regalaron un casete de Metallica con el Ray Light Knight Que fue la primera banda de Trash Metal que nosotros escuchamos aquí en cubo, eso fue en el 86 Metallica 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 Fue una cosa que me entró así de arriba, así que yo dije ahhh, esto era lo que estaba buscando Libertad Me acuerdo, el primer concepto que fue y no se canceló Pompieron la puerta y los cristales así porque no abrían las puertas, entró todo el mundo para dentro Todo el mundo pelo largo, dejándoselo crecer, pantalones apretados, tubos, alfileres Música 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 Mira, que dios, esto está bueno, todo Yo recuerdo cuando yo era niño, que mis padres tenían un casete de los Beatles Pantera Kurtura Kurtura él Pantera Slayer Baροs Música Pantillica Chaquetas con nombre de banda puesta atrás, metálicas, todo lo que fuera, mucho humo, mucho humo, mucho humo. Recuerdo el primer disco me apretaron, yo lo había separado, pero el disco así, de sentamos ahí un disco, era un disco de design. La primera canción que escuché fue de Tom Sawyer, de Rush. Esto es un intercambio, aquí de todas maneras los discos llegan, aunque Cuba está un poco, aunque no hay tiendas. No hay programas para rock and roll. Nosotros teníamos que hacerlo a través de un amigo que grababa algo, él dijo que es un marinero que le traían una revista equivocada, y esa misma persona se concentraba en eso y la regalaba. Aunque no haya ningún lugar donde se venden discos, bueno... Que no hay programas para rock and roll. Mira, increíblemente, en la televisión había un programa que se llamaba Discogramas 6. Que no hay difusión para nada de rock and roll. Discogramas 6. Discogramas 6, que ponían todas las baladas de Joseph. Puedes adquirir los discos porque los traen de afuera, de otros rockeros que estaban afuera, que se han ido, los mandan por internet. Led Zeppelin, La Saba. Led Zeppelin, Los Hidreos. Led Zeppelin, Los Hidreos. Led Zeppelin, Los Hidreos. Led Zeppelin, Los Hidreos. El disco se llamaba El Legion. Yo me senté y oí el disco ese, y para mí era lo máximo de él. Iron Maiden, Los Priest. Alice in Chains, El Tontempo Pilot. La Razzis. El Dio. El Florio. Walsh. Suspendieron el concierto de las consejas, andan por el Polesio. Están fumando aquí, Marihuana. El Cuba Rebelión, ¿oíste? Médula representando familia Médula K. Loving in elevator. Loving in elevator. Extraño Corazón presenta su disco Bitácora. De aquellos que navegan. Incluye los temas Bitácora de un regreso. Un grupo a seguir. Fuimos volando. Volando sin mirar atrás. Donde te puedo amar. Al otro lado de la calle. Donde pretendes olvidar. Pueblo embrujado. Pueblo embrujado por la corrupción. Calles violentas disputándose amor. En cada esquina pierdes tu corazón. La indiferencia. Cerrando los bares. Cerrando los bares. Sin poder olvidar. Que es duro respirar. Cuando no estás aquí. Tú cuidando los sueños. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Yo no lo sé. ¿Quién puede entender? Wendy. Wendy. Sí que estabas triste. Antes de volver. Malas costumbres. Malas costumbres. Malas costumbres. Malas costumbres. He visto rostros angustiados por mi. Nubes que se van. Nubes que se van. Nubes que se van. Como tú. Nubes que se van. Un toque de amor. Un toque de amor.